El pueblo merideño marchó hasta la Plaza Bolívar de Mérida Para conmemorar el levantamiento cívico-militar contra el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez Que puso fin al régimen dictatorial que ejerció durante seis años En el evento se reconoció el esfuerzo, sacrificio y entrega de Fabricio Ojeda Joven luchador que presidió la Junta Patriótica, la cual puso fin a la dictadura perejimenista ¡Viva Chávez! Bueno, después de una férrea y dura dictadura que vivió el pueblo venezolano Durante la década de los años 50 del siglo XX Una profunda lucha dada por las bases sociales del pueblo venezolano La juventud de los estudiantes, las nuevas generaciones militares de aquel tiempo Tomaron la decisión de llevar al país hacia el camino de la democracia Hoy 23 de enero de 2014 nos encontramos acá en la Plaza Bolívar de Mérida Con un nutrido grupo de compatriotas, de venezolanos, ciudadanos Que de manera espontánea han acudido a la convocatoria que hacen las autoridades regionales De los diferentes partidos que conforman el gran polo patriótico Para de alguna manera seguir manteniendo viva la esperanza, el recuerdo De Fabricio Gedi y la Junta Patriótica Que fueron, bueno, los íconos, que son los íconos más representativos de esa lucha del pueblo venezolano Que lamentablemente, pues... Días después, por un pacto de punto fijo Y surgió la llamada democracia representativa Que traicionó todos esos ideales que emprendieron estos revolucionarios Y bueno, comienza así la etapa conocida como la Cuarta República Fueron creando a través de esos pequeños poderes Una pobreza extrema en Venezuela Se fueron creando los barrios Las montañas se llenaron de personas, de ranchos Porque las políticas neoliberales hicieron que toda esa gente abandonara los campos Se acabaron las escuelas técnicas Venezuela se fue quedando atrás Y fue entregada por esos grupos a imperios Como el Imperio Norteamericano Que estuvo aquí haciendo lo que le dio la gana Con el petróleo y los recursos Que fueron regalados por Acción Democrática y COPEI Hoy en día, después de todos estos años De que el espíritu del 23 de enero continúa vivo En la memoria, en el recuerdo del Comandante Supremo Que siempre nos recordaba El proceso constituyente permanente Que tiene que mantener el pueblo venezolano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!